Es preocupante cómo la automedicación se ha venido convirtiendo en un descontrol y en un problema de la salud mental, ya que al tomar algunos fármacos genera efectos colaterales graves que la población desconoce, señaló un médico psiquiatra. Las pastillas para dolor van a dejarnos ciegos, dan glaucoma, aumentan la presión del ojo. Todo lo que consumamos para el hígado es un esfuerzo bien grande y vamos a la cirrosis, a los cánceres de hígado. Ya no se diga que todo ese químico pesado lo filtre el riñón. Vamos a la insuficiencia renal que veo que va creciente y ahora se va elevando en función de las mujeres. Tener entonces adicción, por ejemplo, a lo que recetamos los psiquiatras, pastillas antidepresivas, tienen efectos colaterales pero terribles. No se deben de tomar por más de tres meses. Pero las pastillas para dormir, disculpenme, yo solo tres días les puedo dar para que duerman porque el cuerpo se acostumbra fácilmente y la consecuencia que voy a tener, sea con pastillas para dormir, sea con antidepresivos, se llama depresión. Van a caer una depresión más profunda que van a vivir en el círculo vicioso de las pastillas y los antidepresivos producen impotencia sexual. Regina dijo que hay diversas alternativas de cómo solucionar algún padecimiento. Acupuntura, las compresas heladas en la cabeza, la yoga, la desconexión de los problemas, el relajamiento, cambio de hábitos. Tienes que ver si la persona está obesa, si ya tiene demasiado colesterol, hipertensa, si tiene un carácter muy cerrado. Eso verá que estás enojada con todo, todo te molesta y entonces es el dolor de cabeza. Ante todo lo que mirás, que no va con tu manera de pensar, cambios, cambios profundos en nuestros hábitos, en nuestra manera de ver, de sentir, de actuar, de comer y caminar. Es lo que les recomiendo a todititas las enfermedades, todas, necesitan, casi verdad, casi los que están quebrados de las piernas no. Necesitamos entonces lo esencial, lo esencial que comer bien, dormir suficiente y actividad física. Noticias 12, Darlene Tellez.